Música 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 Y me dio por beber, y me dio por beber, y me dio por beber, por beber. Y me dio por beber, y me dio por beber, y me dio por beber, por beber Y esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lenta, lenta y heresina, que no puedo nunca meterla en contra Y esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lenta, lenta y heresina, que no puedo nunca meterla en contra No se da ni cuenta, que cuando la miro, solo desea la que a ti no sentí Será que esos ojos, esos labios rojos, que cuando los beso, yo pierdo el sentido Y no se da ni cuenta, que cuando la miro, solo desea la que a ti no sentí Yo me voy pa' España, que aquí hago cuanto más Yo me voy pa' mi tierra, cada día la quiero más Y esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lenta, lenta y heresina, tan lenta y heresina, que no puedo nunca meterla en contra Y esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lenta, lenta y heresina, tan lenta y heresina, que no puedo nunca meterla en contra Y esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lenta y heresina, tan lenta y heresina, tan lenta y heresina, moltes anot lango Te la vea igual que laượ, todo de la 게isina, que no existencia y con lo mismo que te quiero se está mal y anda voy a irme y mis palabras son aire y van al aire y mis lágrimas son agua y van al agua cuando un amor sorría sabe chiquito